buenos días mi gente el campo mi hábitat mi gente como siempre le digo el campo es mi hábitat miren que hermosísimo, miren que hermoso las vacas, miren que bonito, miren que bonito hola miren que bonita, la vaca comiendo hola linda y tu morenita linda, hola 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 que chévere la vida del campo la vida del campo es hermosa miren como está el ganado ahí comiendo, miren los becerritos miren que bonito mi gente este es mi hábitat esta belleza, al igual que a mí también yo sé que hay mucha gente que le gusta la vida del campo la vida del campo es hermosa miren este marroncito que bonito hola bebé como tú te llamas, hola las gallinas las vacas, el ganado, el corral wow que bonito mi gente vamos a seguir caminando un poquito más para que ustedes vean la belleza del campo que es impresionantemente hermos hermosísima mi gente vamos a seguir, vamos a seguir caminando un poco más para que ustedes conozcan una partecita de los campos de Loma de Cabrera que son bien bonitas bien hermosas bien impresionantes que es lo que todo bien tranquilo ya, ya vamos a seguir vamos a seguir caminando ya ustedes saben una zona preciosísima del municipio de Loma de Cabrera ok neto